5 de octubre de 2022, Begoña, Peche y Sal. Begoña, Peche y Sal. Que lo que les estaba diciendo es que yo tengo mi apartamento patas arriba y no voy a asumir ahora que me metan aquí albañiles para hacer un agujero en el techo a ver cómo están las vigas. Yo tengo planteada la reforma de mi apartamentito que está bastante bien y bastante decente yo no he comprado nunca una ruina. Yo lo que necesito es capacidad de almacenaje, hacer unos armarios, revestir las paredes porque tienen humedad, porque la zona esta del centro de Sevilla sufría las subidas del río y se inundaba y era una laguna y todas las viviendas tienen humedad en el bajo. cambiar los sanitarios y una serie de cosas que yo tengo planteadas de hacer.